La fuerte lluvia que se hizo a esta comunidad, la gente afectada aquí están en la casa de los familiares, algunos tienen familia porque aquí no tenemos albergues para que ellos pasen la noche, pero ya su familia ya lo tiene como fuerte lluvia, se le entraron agua en su casa y aquí está uno de ellos que se mojó sus cosas, no hay pérdida de vida, pero sí hay daños materiales como colchón, refris, que se mojaron, esa es la que mi reporte de aquí de San Francisco de La Paz, son 15 familias que están afectadas. A la ayuda que estamos pidiendo del gobierno que vean la situación de la gente y algunos se mojaron sus cosas, queremos a ver qué manera nos puede ayudarnos, ver de la luz, del camino y de los que inundaron, por favor, eso es lo que pedimos. Gracias por ver el video.